Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya nos llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Señor, a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Esto os mando, que os améis unos a otros. El maravilloso ser humano. Con este título grandilocuente, queremos decir que es, como todo el universo, un ser creado, único, verdadero, bueno y bello, que en la persona humana adquiere gran complejidad por su composición de alma y cuerpo, como animal racional, varón y mujer, reyes de la creación en el paraíso terrenal. El diálogo afectivo y continuado de Dios con la humanidad desde la creación sufrió en el correr del tiempo diferentes críticas desde Adán y Eva hasta nuestros días. Todos los seres sometidos a una ley general de atracción repulsa evolucionaron y se desarrollaron hasta los grandes avances modernos. La inteligencia humana del paraíso no obedeció el mandato natural. Y cada descubrimiento, lento de millones de años, mantiene las discrepancias que la naturaleza creada ofrece de forma dura a la naturaleza creadora. La naturaleza creada inteligente es capaz de no resignarse a sus límites y cometer errores de forma continuada y proporcionada en violencia, avaricia, poder y desmanes variados. Tanto amó Dios a la humanidad que envió al propio Hijo al mundo, no para condenarla, sino para salvarla. En Jesucristo Nazareno tenemos el modelo de humanidad liberadora desde Belén a la muerte en cruz como cualquier malhechor. Aquel episodio del concilio de Jerusalén, no poner cargas cumpliendo la ley de Dios hasta la última tilde como Jesús, lo había vaticinado en el discurso con Nicodemo al decir que necesitábamos nacer de nuevo, abandonando la ley de Moisés para aceptar su único mandato del amor. Por un lado, se dice que nuestra esencia, alma-espíritu, es el amor de Dios, y el enviado para la salvación del mundo resume todo diciendo que, os améis unos a otros como yo os he amado. Un cambio de mentalidad inalcanzable a Nicodemo, y a cada uno de nosotros si contásemos solo con nuestras fuerzas o energías. El amor ágape necesita mucha gratitud, porque la tendencia natural del ser humano va con facilidad en otra dirección. Tendemos a ser amados, a ser regalados, a ser servidos, cuando el amor de Dios, gratuito, requiere aprender a elegir para actuar bien. Exige servir y no ser servido, hasta convertirse en samaritán, de a pie, considerando prójimo al próximo necesitado de servicio. La verdadera amistad que hace intercambio, donación de sí, hasta hacer los sacramentos de projimidad en el matrimonio y caridad ágape en todo bautizado. Comenzaba el Evangelio. Como el Padre me amó, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Quiere decirnos que Él nos amó primero y siempre a todos, sin más. Por nuestra parte, la energía ofrecida en Pentecostés nos recuerda la presencia del Espíritu Santo, que es abogado defensor certero en la evangelización a que somos enviados. Mi Señor, mi protector, aquí estoy una vez más. Estoy necesitado de Ti. Quiero sentir que me bendices y que me levantas para seguir luchando. Necesito que pronuncies Tus palabras que sanan y liberan, para estar listo para construir el mejor de los días. Estoy seguro de que si hago lo que Tú quieres, podré ser plenamente feliz. Gracias, porque cuando te siento presente en mi vida, me tranquilizo y sé que a pesar de todo lo que me toca vivir, puedo ser feliz. Bendito seas, mi Señor, que has escuchado mis ruegos. Sabes que sin Ti nada puedo hacer y que solo con Tu amor puedo sacar adelante mi vida. Gracias, porque sé que me estás escuchando y me ayudarás. Te suplico que en este momento en el que Tú me estás mirando, me hagas sentir la fuerza que necesito para no tenerle miedo a los propios peligros. Gracias por no dejarme desfallecer ante las dificultades y por animarme a seguir adelante. Gracias por Tu misericordia, por Tu alegría, por Tu bondad y por Tu fuerza poderosa. Gracias por bendecir a cada una de las personas que están a mi lado y que necesitan de Tu ayuda. Quiero ser para ellas motivo de bendición. Toda mi vida está en Tus manos. Te alabo y te bendigo. Tú eres mi salvación y mi felicidad. Con esta oración, yo me lleno de alegría. Señor, en este nuevo día, quiero agradecerte por todo lo que me das, tanto emocional como material. Gracias por la creación, por este nuevo amanecer, por el trabajo, por los amigos y por la familia. Quiero reconocerte como mi Dios y mi Salvador. Quiero aceptar completamente Tu propuesta existencial y llevarla a cabo en mi día a día. Gracias, porque hoy me llenas de fortaleza interior para superar esos momentos duros que he tenido que vivir. Te pido que me hagas dócil al amor y al respeto por aquellos que piensan de manera diferente a mí. Soy consciente de que debo ser más tolerante. Por eso vengo en oración a pedirte que me regales todo lo que necesito para vivir en paz y armonía con todos los que comparto la vida. Te ilumina mi vida cada día, cada momento, y permite que pueda valorar la vida de los demás. Soy un privilegiado por sentirme escogido por Ti para vivir y compartir la vida con las personas que me rodean. Gracias por amarme. Al pensar en Tu infinito amor me siento feliz y motivado. Feliz porque me doy cuenta de que soy valioso y que no puedo dejar que las situaciones de la vida me hagan sufrir innecesariamente. Y motivado, porque siento que así como Tú lo has hecho, también yo lo puedo hacer con Tu ayuda. Y a pesar de tenerlo todo en contra, seguiste confiando y creyendo en la voluntad del Padre. Amén. Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy. Y sé que estando con ellos, Tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de Tu torreón, como quien huye a un exilio de aristocracia interior. Pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano, no hay soledad sino amor, pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón. Es bueno dar gracias al Señor, y tocar para Tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana Tu misericordia, y de noche Tu fidelidad. Con arpa de diez cuerdas y laúdes, sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo las obras de Tus manos. ¡Qué magníficas son Tus obras, Señor! ¡Qué profundos Tus designios! El ignorante no lo entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque Tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. Pero a mí me has dado la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos despreciarán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro de Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios del Señor. En la vejez, seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén.